El ex candidato a director de la preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero en Atoyac, Orlando Juárez Gómez, presentó ante el Tribunal Universitario pruebas para impugnar el proceso interno de selección del nuevo director realizado el pasado 13 de mayo. Explicó que en las impugnaciones se detalla cada una de las presuntas irregularidades que se presentaron en este proceso, donde señala que se le prohibió su participación violando su derecho como docente de este plantel. El catedrático señaló que confía que el Tribunal Universitario actúe conforme a derecho, así como prosiguió en el proceso de la Escuela de Ciencias Químicas, donde hubo sanciones fuertes a los que incurrieron en faltas. Pues yo considero que las autoridades universitarias deben de recapacitar y aplicar el derecho y la razón como corresponden. Lamentó que se siga fomentando el nepotismo en dos familias que controlan la preparatoria 22 desde hace más de 25 años. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.